Bueno, llegué un momento esperado por todos para ver el tercer capítulo de Jesús de Nazaret. ¡Veamos! ¡No lloréis más! Solo duerme, no está muerta. Niña, levántate. Dadle algo de comer y no digáis a nadie lo que acaba de pasar aquí. Y después de esto, vio a un publicano que se llamaba Mateo Leví sentado a las puertas de la ciudad para cobrar los impuestos. Sígueme. ¡Veamos! 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 Y Jesús subió a lo alto de una colina para orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Y cuando amaneció, eligió a doce de sus discípulos y les nombró apóstoles. Simón, a quien le puso también el nombre de Pedro. Su hermano Andrés. Santiago. Santiago. Juan. Felipe. Bartolomé. Mateo. Tomás. Tomás. Santiago. El hijo de Alfeo. Simón, llamado Celote. Judas, el hermano de Santiago. Y Judas Iscariote, que después le traicionó. Tomás. … Bienaventurados, los pobres, pues vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que tenéis hambre, pues seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados cuando la gente os odie, os expulse y os injurie, y os tache de malvados por causa del Hijo del Hombre. Alegraos cuando eso ocurra y saltad de gozo, porque grande será vuestra recompensa en el cielo, pues del mismo modo trataron sus antepasados a los profetas. Dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte. Es todo lo que tengo. ¿Cómo que esto es todo lo que tiene? Hay de vosotros los que ahora sois ricos. Habéis tenido una vida fácil. Si él no quiere ser rico, es que está loco. Hay de vosotros los que ahora reís, porque lloraréis y os lamentaréis. Hay cuando los hombres hablen bien de vosotros, porque lo mismo hicieron sus antepasados con los falsos profetas. Yo os digo a los que me escucháis, amad a vuestros enemigos, haced bien a quien os odie, bendecid a quien os maldiga, y rogad por quien os difame. Si alguien te pega en una mejilla, preséntale también la otra. Y si alguien te quita el manto, ofrécele también tu túnica. Dale a quien quiera que te pida. Y si alguien toma lo que es tuyo, no se lo reclames después. Haced por los demás lo que queréis que hagan por vosotros. Si sólo amáis a quienes os aman, no tiene ningún mérito. Hasta los pecadores aman a quien les ama. Y si sólo hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tiene? Hasta los pecadores lo hacen. ¿Cómo puede tocarla? ¿Cómo se atreve a hablar con ella? Es repugnante. Es una prostituta. Tendría que estar avergonzado. No. Amad a vuestros enemigos. Haced el bien y prestad sin esperar nada a cambio. Así será grande vuestra recompensa, pues seréis hijos del Dios Altísimo. Porque Él es bueno con los ingratos y perversos. Sed compasivos, como vuestro Padre es compasivo. ¡Sálvanos, Jesús! No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y tampoco seréis condenados. Perdonad y también seréis perdonados. Guíanos por ese camino, Señor. ¡Dad y se os dará! Porque con la misma medida que midáis se os medirá. Un ciego no puede servir de guía a otro ciego. Si lo hace, los dos caerán en algún hoyo. ¿Cómo puedes ver la mota en el ojo de tu hermano y no reparar en la viga que hay en el tuyo? ¡Guíanos, Maestro! ¡Te necesitamos, Señor! ¡Dichosa la mujer que te dio a luz y te crió! Dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. ¡Maestro! Me gustaría conocer a ese hombre. ¿Crees que podría ser el Mesías? ¡Vamos con él! Sí, sigamos al Maestro. ¡Sigamos con él! ¡Sigámosle! Este fariseo invitó a Jesús a cenar con él. Y Jesús fue a su casa y se sentó a la mesa. Mañana os costará levantar. Ya basta, gracias. Vamos, Señor, retiraos. He dicho que os vayáis. Siempre intentan salirse con la suya. Les invito al cuarto capítulo de esta serie la próxima semana.